Buenas tardes de nuevo, señores, y bienvenidos a mi canal. Para continuar, seguiremos con el Michael, de la película Jóvenes Ocultos, no sé cómo coño se llame, The Boys, Lost Boys, Lost, para mí que Lost era, era, Ocultos, me parecería a mí, disculpen ustedes, de la serie Classic de la marca Mecha, les traemos al segundo vampiro de la colección, son dos, el Michael y el jefe, pues aquí les traemos lo que es el protagonista, bueno, uno de ellos. Una película bastante aconsejable, esta de Jóvenes Ocultos, de los 80, de cuando se hacían buenas películas, se trata de una figura de unos 20 centímetros, algo menos, totalmente rígida, hecha de una forma magistral, tanto la ropa, como lo que es, la cara del joven, tiene dos cabezas, ahora mismo le pondremos la otra, para que vean ustedes, tiene otro par de manos, mucho más humanas, y como complementos, y esto es lo curioso, tiene una floreciente, una lámpara de estas de, de las chulas, de las lámparas, tipo rico, y dos cabezas, que ahora tengo, les he puesto otra figura, de vacas muertas, me he quedado, como sabrán queda ustedes ahora, por qué coño sus complementos, la figura cuenta con una base lisa, sin los típicos, sin los típicos puntos para clavar la figura, aunque la figura también no tiene los típicos, joder, que bien, los típicos orificios, para, etc, colocarla, que curioso, que raro, movilidad, poquísima, la que me gusta a mí, se le puede poner así, se le puede, un ojo dos para abajo, voy a engancharse, o apoyárselo en el, en el vampiro jefe, porque la estabilidad de, de la figura, es ninguna, absolutamente, pero chico, cuando la colección es de dos figuras, tanto el malo, que ya hicimos su premier, por cierto, me gustó, me alegro infinitamente, como el bueno, ahora voy a hacer lo de antes, a ver si me sale, momento señores, quédense aquí con el gato, momento señores, ya está, les agradezco su paciencia, y aquí tienen ustedes, algo exagerada, algo, coño, bueno, algo, muy exagerada, la cara de, el rostro de, coño, no mueve ni la cabeza señores, muy exagerada, la cara de, vampiro del, del campeón, muy, muy exagerada, más que vampiro, parece un zombie, encabronado, la parte de atrás, tiene mayor misterio, los bolsillos, bueno, es que estas, figuras de meca, están hechas, pero a conciencia, como me gusta esto, que curioso, con la cabeza de vampiro, parece que, consigue estabilidad, lo que es la, la figura, espera que se está, desconecuadrando, pues si no se lo creían, ha venido con esto, con estas, con estas cabezas de, de vaca, y de, y de ciervo, más propias de, o de la acera, no sé que coño sea esto, de tantos cuernos, más propias de, un, una figura de vaqueros, como dijo el señor, Jonathan, a cero, hace unos días, yo también he hecho, mi cacería, me he gastado, mis fondos, me pasó un poco, pero me llevo, estas dos figuras, tanto esta, como el enterrador, bueno, no me ha gustado mucho, encontrar el casco, en verdad, tan lleno, la pobre gente, se tiene que deshacer, de sus cosas, pero, esta no está, ha sido comprada, de primera mano, y me han clavado, bien también, comprada, por supuesto, en mi local favorito, el video club hogar, Gonzales tablas uno, que ha estado, hace un momento, que les han traído, más material, le han traído, Rockies, le han traído, Rambos, y oye, para los que sabemos, de aquí, pues ya sabemos, donde tenemos que ir, follos perdidos, gracias, por su tiempo, perdonen, si he hecho, un poco mal, el video, sobre todo el anterior, que se me ha caído, hasta la figura, gracias por su tiempo, señores, buenas tardes, y que descansen, ah, y a los, y a los coleccionistas, oye, suerte en vuestras cacerías, personales, venga,